Dios te bendiga en este día. Únete en oración conmigo, diciéndole al Señor que te acompañe, que te dé fortaleza, que te dé vigor, para que puedas hacer las cosas bien, y para que puedas ver las cosas desde la fe, desde el proyecto salvador de Dios. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor infinito hacia nosotros. Bendice a este hermano que participa en estos videos diariamente, a su familia y a todos aquellos a los cuales se les reenvíe este video. Amén. Hermano querido, recuerda que tú eres misionero, reenvíale esto a otros, y te invito a que ahí en la caja de descripción me sigas en estas redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Twitter, siempre me encontrarás por Padre Ramón Zambrano. Amén.